¿Qué es la importación de vehículos chatarra? Y solo empresas que paguen impuestos como son distribuidores y fabricantes son los que les pudieran aprovechar y no un coyote que importa los vehículos chatarra de Estados Unidos. Entonces de manera indirecta puede inhibir la adquisición. Es decir, en lugar de comprarte uno de Estados Unidos importado o usado chatarra, te compras un seminuevo en México. Esa sería la gran diferencia. Ligado al esquema de amenazamiento de NABIN que también se incluye en seminuevos y ligado a un esquema que también está impulsando el gobierno de formalización de todas las empresas que pueden ser transportistas, pues yo creo que empiezas a ver el problema desde un punto de vista integral. Y si a esto le agregas una posible aprobación de la iniciativa en el Senado de la República, pues ya cierras el ciclo de manera integral.